Buen día estudiantes, hoy vamos a conocer los pasos para consultar el Reglamento General Estudiantil de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Es muy importante que nosotros como estudiantes conozcamos este documento a profundidad, especialmente cuando somos estudiantes nuevos, ya que allí despejaremos muchas dudas que tenemos con respecto a nuestro ingreso a la universidad. Para ello, vamos a ingresar a Servidores Públicos. Después, damos clic en Normograma Institucional. Encontraremos un documento PDF. Encontraremos todos los aspectos relacionados con la normatividad de la universidad. En nuestro caso, podemos consultar todos los documentos, ya que también se encuentra el Reglamento de Bienestar, de Investigación, entre otros. En nuestro caso, vamos a buscar el Reglamento General Estudiantil. Aquí lo encontramos. Damos clic. Es muy importante que lo leamos detenidamente y despejaremos muchas dudas con respecto a nuestra formación en la universidad. Por ejemplo, la definición de crédito académico. ¿Cuál es la definición de crédito académico para el estudiante de la universidad? ¿En qué consiste una tutoría? ¿En qué consiste la consejería? ¿Cuál es el proceso de matrícula? ¿Cuál es el proceso de evaluación del rendimiento académico del estudiante? ¿Cuál es el proceso de evaluación del rendimiento académico del estudiante? La escala de calificación del estudiante. Y el puntaje necesario para aprobar un curso. También explica las diferentes situaciones académicas Como la homologación También hay un elemento muy importante Que pueden consultar los estudiantes Y es la parte de los estímulos estudiantiles Ya que esto les permite Tener algunos descuentos o beneficios Que beneficiarán En su proceso de matrícula Y muy importante El conocimiento de los deberes y derechos del estudiante Así como las acciones disciplinarias De la universidad Estudiantes Los invito a consultar este documento tan importante Es parte de nuestra formación Deотizemos este documento